hola mis amores bienvenidos un día más a mi canal yo soy tati y como lo puedes ver el día de hoy traigo un vídeo muy especial que es el room tour por la habitación de mía ya que si ustedes me siguen desde hace tiempo supieron que estuve comprando muchas de las cositas de la colección de unicornios que sale hace mucho pero por cuestiones del invierno y todo no les había podido mostrar cómo quedó una habitación decorada en su gran mayoría con el prichitos así que si ustedes quieren ver cómo quedó pues quédense y vamos a empezar bueno mis amores esta es una imagen de cómo se ve la puerta de la niña cerrada ustedes las letras ya las tenía esas se las hizo mi mamá ya hace mucho tiempo son en madera y lo único que hice fue decorarlas con unicornios pegándoles estas cositas que venían en la colección de pues de unicornios del prichitos y estos son los las cositas estas circulitos que también venían eran como ataditos con una cuerdita yo lo que hice fue quitarles la cuerdita y las pegue así pues de cualquier forma ok al entrar pues el cuarto se ve de esta forma aquí pues ustedes reconocen esto también es del del prichos y todas estas calcomanías alrededor también esta habitación no está completamente terminada mis amores porque pues nunca está como uno quiere por ejemplo bueno ahí está la tele por ejemplo este cablerío lo quiero meter debajo pues con una canaleta de esas blancas pero no la he podido conseguir así que pues igual se los voy a mostrar cómo está para que ustedes se hagan una idea en esta pared mis amores como ustedes pueden ver lo que hice fue pegarle la cenefa a ver si esto quiere enfocar muy bien la cenefa de esa colección creo que era la colección ladies la que trajo esa cenefa y lo que hice fue que en el intermedio le pegué cositas de la colección de bueno creo que esto no era de la colección de unicornios mis amores este era de es de la colección de bebés creo que está aquí si tiene de la colección de unicornios igualmente acá aquí la cenefa aquí otra vez las calcomanías esas cositas son hechas como para pegar en la ventana o sea en un vidrio pero pues yo lo pegué en la pared igual ahí se quedan pegaditas que pesar que no me quiera enfocar muy bien a ver lo ayudamos ahí está y de igual forma esa es una ventana pero ahorita voy para allá entonces pues allá en esa esquinita tiene su escritorio donde se sienta a hacer sus tareas el cosito para su ropa su tocador su estación de maquillaje su peinado bueno ahí tiene juguetes todos estos son juguetes en esa cajita lo que ella tiene son todos estos juguetes chiquitos que de las cajitas felices del prichos bueno y en la parte de arriba lo que le puse fue todos sus instrumentos la guitarra el tambor el piano en fin tiene su cocinita esta es una piecera así se ve la cama vista desde acá si esta es una piecera que obviamente va aquí pero nosotros no la pusimos ahí porque esto me ayuda mucho a poner encima todas estas cositas que su kit de doctora las canasticas de la cocinita la comidita y esas cosas así que allá dentro de esto está lleno de peluches y esas cosas así se ve la cama mis amores pues este unicornio fue un hallazgo miren ella con el desorden de una cintita que no aquí esto fue un peluche que compramos en el walmart que ya lo compramos en liquidación y no nos costó sino 200 pesos este se los mostré en un vídeo de compras lo compramos en el soriana este pues es su osito con el que ya duerme así que pues debe ir ahí y estas cositas mis amores que fueron las cenefitas que ustedes bueno no sé si se llaman cenefitas pero estas también son como unas guirnalditas de la colección de unicornios aquí lo que hice en estas cositas de acá fue ponerle unos ponis chiquiticos de my little pony y pues algo que no tiene unicornios en peluche pero algo más o menos que se asemeje verdad por este lado este unicornio mis amores a ver qué enfoque ese unicornio se lo hizo mi mamá este es un cuadrito del prichitos y esta es una bolsa de regalo de unicornio yo lo que hice fue recortarla y pegarle y ponerle pues adentro como si fuera cuadro este que está aquí mis amores este unicornio se lo hice yo se lo hice para los pues como ustedes ven ponerle los moñitos aquí está lo que también se los enseñe en un vídeo de compras la alcancía que es esta y la lámpara aquí está el metro mis amores que esta no es de la colección de unicornios sino de la colección de bebés pero como se pueden dar cuenta tiene unicornios y es de la misma colección a verles paso despacito de estas de estas pegatinas o estas cositas que se le ponen así que pues creo yo que se ve como que pues a juego les estoy grabando en la mañana así que muy posiblemente como estoy a contraluz no se vaya a ver muy bien hay que pesar no no me va a ayudar más bien me hago lejos pero acá encima mis amores acá encima si ustedes se pueden dar cuenta tiene unicornios estos los hice yo con foamy y nomás pues le pegué en la parte de arriba unas florecitas o coronitas o lo que sea para que me ayude pues a que tenga la misma temática de la de unicornio y así más o menos se ve desde la puerta la habitación de la chiquita bueno ella ahí tiene en su mesita de noche en la parte de arriba tiene lo que es el cepillo la gel el cosito para el cabello y en la parte de abajo tiene lo que son cuentos y rompecabezas y este que es el closet mis amores pues aquí sí tiene por ejemplo esto que es acá es donde tiene toda su ropa de frío y blusas y su ropa todos estos cajones también su ropa mire ahí se asoma un poquito de un disfraz aquí porque este cajón es el cajón de los disfraces se lo pongo así para que ella le gusta disfrazarse en cualquier momento del día así que ella de ahí saca sus disfraces y todo esto es su ropa cobijas de invierno y pues obviamente las cosas que uno mete en la parte de arriba de los clósetes cobijas maletas navidad bueno todas esas cosas y así mis amores es una vista general de la habitación de mía decorada con la temática de unicornios espero mis amores que las inspire que les guste en realidad si ustedes se pueden dar cuenta en su gran mayoría es del prichos esto es del prichos esto es del prichos estas calcomanías son del prichos esta la decoración de aquí es del prichos los unicornios de la pared no son del prichos pero pues eso los hicimos nosotras por consiguiente pues salió súper económico se compró el cartón foamy lana y listo y por ejemplo esto también es del prichos eso de allá también el marco es del prichos esto fue de liquidación este también fue de liquidación así que mis amores pues básicamente se hizo poco a poco y con cosas súper súper económicas espero que me haya ganado sus deditos arriba mis amores y espero que les guste este vídeo que las inspire por si están decorando habitación de unicornios con la temática unicornios pues que les pueda ayudar voy a aprovechar en este vídeo para mandarle un saludo muy especial a mi amiguita erika cerda que siempre me comenta y que de hecho le está decorando a su nena con unicornios así que muñeca este vídeo espero que te guste que te inspire besos para ti besos para tu preciosa niña y muchísimas muchísimas gracias por siempre apoyarme no se les olvide mis amores regalarme sus deditos arriba picarle en el botoncito rojo donde dice suscribirse y activen la campanita de las notificaciones para que youtube les avise que tenemos vídeo nuevo y ustedes no se lo pierdan y lo puedan ver yo por lo pronto mis amores les mando un besote con todo mi amor y nos vemos en un próximo vídeo bye bye y y y ¡Gracias!